Mi nombre es Medellín David, una vez más con el corazón hecho pedazos a un año de enfrentar esta lucha, enfrentar este sistema extractivista que nos opaca, que nos criminaliza como líderes comunitarios. Hoy mi corazón está triste porque no puedo estar en el lugar que a mí me gusta y mi lugar favorito, en un lugar donde respiro paz, energía positiva, donde me pongo en contacto con mis ancestros en compañía de la naturaleza misma y también de mis compañeros. Hoy 12 de octubre es una fecha muy especial, la cual conmemoramos nuestra lucha como garífunas y enfrentamos también a las autoridades de este mismo municipio. Hoy quisiera estar nuevamente en el predio con mis compañeros para que gocemos, para que disfrutemos y así reivindicarnos una vez más con nuestros ancestros. Pero sabemos que la justicia en este país está dotada por el que tiene dinero, se inclina a más a la sociedad que tiene dinero. Pero mis ancestros saben y Dios que está en los cielos sabe de que mi corazón está ahí y de que desde donde yo estoy, estoy luchando para no desanimarme y para no desacumplir ninguna ley. Pero sí, con todo el alma y con todo el corazón estoy ahí, aunque no en cuerpo. Estoy orgullosa de este movimiento, de todo lo que hemos logrado hasta el sol. También orgullosa de mi organización, OFRANE, de mis compañeros que han asumido este cargo y con Dios que los ha protegido y de nuestros ancestros. Incito nuevamente a la juventud de la comunidad, a la sociedad en general, al municipio, que sigamos fortaleciendo nuestras luchas por recuperar nuestras tierras ancestrales, porque es ahí donde está el futuro nuestro y el de nuestros hijos. Bendiciones. Medelín David está con ustedes por siempre. Seremen.